Casas con canal, con salida al mar, con piscina, muy bonitas, de cuatro cuartos, tres baños, en la ciudad de Cape Coral, desde 280 mil dólares, en un cuarto de Acre. Cerca de las escuelas, cerca de los centros comerciales, cerca del mar, cerca del aeropuerto internacional. Casas muy nuevas, casas de cinco años, seis años, el banco las quitó, y en este momento el banco las está vendiendo por dos o tres veces su valor real. Casas que costaban cuatrocientos, quinientos mil dólares, el banco las está vendiendo por doscientos mil, trescientos mil dólares. Por eso si tiene alguna duda, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle. Estábamos para ayudarle, estábamos para la casa de sus sueños. Casas con canal. Que sale al mar. Estos son los canales que salen al mar. Este se monta el canal. Este se monta el canal. Cosa es este. Gracias, señor. Gracias.